Oiga señor Yuval, los saludo a su amigo Don Cheto desde aquí, desde los estudios de Estrella TV y espero tener la posibilidad de conocerlo muy pronto, estrechar su mano y la de mis paisanos mexicanos que trabajan ahí con ustedes y son parte del equipo de Texas Matrix Makers. Por cierto, ¿será que usted me puede ir fabricando un colchocito que aguante esta medida que tengo yo? Le deseo una feliz navidad y pues bueno, Happy Hanukkah también para usted, es que ya sé que usted es parte ya de nuestra familia así que me despido pero espero verlo pronto de verdad, muy pronto por ahí en Houston, Texas lo mejor para usted, para su familia, para sus trabajadores de parte de toda la familia de Estrella TV y de su amigo Don Cheto. ¡Gracias!